Viva Dolores Dilo tú, venga, dilo tú A ver Foz Venga, rápido, rápido, va Viva Dolores y la puta madre que la padea Ahí está, ahí está ¡Sube! ¡Como Dios! ¡Sanda! Fuiste la niña de azul Calcetines y coletas Estabas loca por Paco Exámenes y veranos Vacaciones y de Paco Y el recuerdo de su sombra Y el olor ¡Todos! Lo 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 No trabaja, pasa el rato, manes pubs y discotecas Y es igual a los, las vueltas que da la vida Si no se burla de ti, ¿cómo lo me vas? ¿Mala perdida? ¿Qué? Todo Dios salta, todo Dios salta Un, dos, tres, ¡oh! ¡Lote! ¡Lote! ¡Woo! Se fueron los buenos tiempos, la juventud las escapó Papá muerto arruinado, el dinero se esfumó Pobre se encuentra a la calle, nunca nada supo hacer Ahora queremos su vida, ¿en dónde? Dolores se llamaba Lola Hace la calle hasta las seis Pues sin dinero en esta tierra hay dolores Fuse la mía de azul Ahora eres la vieja verde ¿Cómo se porta la vida? ¿Cuánto vale lo que? Las vueltas que da la vida ¿Cómo? Todo Dios salta Como si fuera el Resurrection 2 ¿Dónde vas? Triste de ti Salta, salta ¡Salta el pico! ¡No se ve! Para Fabián y Germán ¡Que se casan! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Hasta siempre! ¡Que dais con París de Noia! Panorama ¡Hasta siempre! ¡Gracias! 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 ¡Hasta siempre Panorama! ¡Que dais con París de Noia! ¡Y disfrutad de la festa! ¡Hasta siempre! ¡Nos vemos el próximo año! ¡Gracias! ¡Uh! ¡Suscríbete! ¡Vagrerererererererererererererererererererererererererere garantas ¡Gracias!